Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Animal Lovers. El día de hoy vamos a ver el Silky Terrier Australiano o Australian Silky Terrier. El Silky Terrier Australiano es una raza canina pequeña de tipo Terrier. La raza fue desarrollada en Australia, aunque los antepasados de los ejemplares eran de Gran Bretaña. Está estrechamente relacionado con el Terrier Australiano y el Yorkshire Terrier. En Norteamérica la raza se le llama sencillamente Silky Terrier, mientras que en su país de origen, así como en el resto del mundo, se le llama Australian Silky Terrier. A pesar de haber sido expuesto por primera vez como el Terrier Australiano de pelo áspero, en 1868 en Melbourne, Australia, sus orígenes son más remotos que eso. Partiendo del Sky Terrier de orejas erguidas y del pequeño Yorkshire Terrier, después de varios cruzamientos con diferentes porcentajes de sangre de una u otra raza, obtuvieron y fijaron el Silky. Aunque fue creado para la caza del conejo y de la rata, tiene todas las características de un auténtico Terrier. Actualmente no se utiliza para la caza y se ha convertido en un perro de compañía. El Australian Silky Terrier es un perro valeroso a pesar de su pequeño tamaño, es a la vez bastante obediente y es uno de los Terriers más sensibles y adaptables. A pesar de su tamaño son reservados con extraños. Es confiable mantenerlos cerca de los niños ya que es dócil y afectuoso, por lo que se ha convertido al pasar de los años en un excelente perro de compañía. Puede causar problemas con otros perros porque a pesar de su diminuta talla suelen tener genio vivo. No es apropiado para vivir con otras mascotas más pequeñas. Agradece que se le lleve a pasear. Al ser más larga sus patas traseras puede sentarse sobre su trasero con facilidad y permanecer así por horas mientras pide comida a su familia. Vive un promedio de 15 años. Bien amigos, esperamos que les haya gustado este video acerca del Australian Silky Terrier. Un perro que es muy cómodo de tener, se adapta bien a espacios pequeños, se usa mucho para tener un apartamento. Recuerda, si vas a adquirir una de estas razas, lo importante es que les des mucho amor y tengas tiempo para sacarlos a pasear. Esperamos que no te pierdas los próximos videos. Dale me gusta y recuerda suscribirte al canal. Animal Lovers es el canal donde encontrarás todos los videos acerca de tus mascotas favoritas.